Música Quiero ver tu sonrisa, quiero sentirme en tus brazos, deseando que vuelvas a mí, por eso escribo esta carta. Música Cuento los días y horas que pasan, deseando que vuelvas a mí, quiero ver en tus ojos, quiero sentirme en tus brazos, quiero decirte que vengas, que vengas a mí, por eso escribo esta carta. Música 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 Música